Bueno mi gente, ¿cómo están? DinaVlog503 les saluda mi gente chula, preciosa. En este hermoso momento que Diosito nos ha regalado, quiero decirle a usted que muchísimas gracias por ser parte de este, su canal DinaVlog503. Gracias por esas muestras de cariño incondicional que usted nos brinda a través de su like, de su vista y de su hermoso comentario, mi gente. Yo en este momento me encuentro que ahora toca lavar cortinas, lavar las cobijas y bueno, cambiar las camas, pues las camas se cambian, se tiene toca baño y se tienen que cambiar, bueno no las camas, pero no que las, uy, 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 las puse al revés, bueno, así le puedo hacer, ay, ay, te me ayuda a la cabeza. Mire mi gente chula, yo le quiero decir a usted que yo miraba lejos, lejos el día que yo estuviera poniendo, que yo estuviera poniendo mis propias cortinas en mi propia, en mi propia casa, lo miraba lejos, lejos, lejos. Pero gracias a Dios, gracias a Dios se me dio, mire, y estas cortinitas son que me trajo la tía Morena, pero, pero mire, yo como, como, este, ahorita las estoy cambiando, estoy en España, están sucias, ¿verdad? Yo te voy a enseñar la otra como me quedó, pero, ahorita le enseño la otra como me quedó, mire, esa me quedó hasta allí, mire, ven. Ahora le voy a enseñar esta, mire, esta, vamos a cerrar la ventana tantito, vamos a, mire, esta me llega hasta ahí, mire, está bonito, mire el porte, mire el porte ahí, está bien el porte de esa cortina. Vamos a hacerla como es, y la vamos a abrir, vaya, la vamos a abrir así. Entonces, lo que yo le quiero decir es que, yo le quiero decir que entonces hay una cortina, son dos parejas igualitas, hay una cortina que es, eh, cortita hasta ahí, entonces, pero, ya la voy a ir a ver, ya la vamos a cambiar, mi gente chula, pero, quiero decir que yo nunca, yo, yo, gente, miraba lejos, pero súper lejos, bueno, también se cambiaron ropa de, de las, de las cabeceras, voy a poner estas aquí, por aquí, para mientras, para, para medarlas, porque se lavaron, mi gente chula, bueno, entonces, este, yo miraba lejos, pero le agradezco cada día que yo despierto, mire, 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 vamos a poner, este cubre de cama, bien bonito, mire, me lo trajo la tía morena también, me trajo este cubre de cama bien chulo, y le voy a decir, porque yo no, no tengo, no, bueno, no tenía, no tenía suficientes cubre de cama, y mire, se puede poner a los dos lados, mire cómo bonito el color de aquí, cuando, cuando, cuando está chupo aquí arriba, se puede poner al otro lado, mire qué bonito, no me había fijado, mire, jajá, está bien, no, bueno, normalmente estas son así, va, al revés, y al derecho se pueden usar, entonces, lo que yo me quería decir, que cuando yo me vine de Virginia, de Fultures, yo, no, bueno, lo que menos compré, y traje, fueron cobijas, porque yo las cajas, con las que mandé mis cosas, ¡ay! sentí que me gritaban, pero a ver, porque yo las cajas, que mandé mis cositas, que tenía ya, mis cositas, vean ustedes, mis lechitas, mis cacerolitas sencillitas, todas las cositas, este, las mandé en, en caja, pero, pero, este, no mandé, yo, hice, hice así, como, como se dice la palabra, lo menor posible, por, por, este, ya después voy a poner, por poner, cobijas, porque dije, no, las cobijas me van a, me van a cubrir un gran, poco de espacio, mire esta que bonita, voy a ir a ver a tener otra cortina, y entonces, por eso, yo no traje muchos cubrecamas, entonces, estaba bien, está, si la tía morena, como la tía morena tan linda, ella, siempre se anda fijando, qué cosas, me hará falta, qué cosas necesitaré, pero ella hoy, en la caja que mandó, me, me trajo bastantes cobijas, para poderlas, cambiar, me digo, para que usted, cuando las lave, me digo, las guarda, y luego cambia, porque están yendo, tenían muchas, voy a ir a traer las boladas de la, de la, de las, de las cabeceras, y entonces, pues, esa razón fue, que yo no, no quise, no quise, este, como se llama la palabra correcta, no quise, ponerle, 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 la casa, de cubrecamas, los lavaba, los lavaba, los tendía, aquí le voy a meter otra, mira, porque me caen dos si quiero, ajá, este, los lavaba, los tendía, y así, no, porque dije yo, no, hombre, dije yo, la, voy, mi madre también me decía, ay, no, hombre, la, cobijan, me decía, cubrecamas, y todo eso que tenemos aquí, eso es lo más necesario, o que sea, para cambiar las camas, me decía, entonces, oiga, muchachito, y yo, cállense, niños, y entonces, me dijo, y así, me dijo, porque si no, va a dejar unas cosas por las cobijas, y bueno, así, así hice yo, así hice, entonces, miren, mi gente chula, pero la tía tan linda, ahí me traía, miren, juegos de, estos tienen dos parejas, dos cabeceras, que yo se los voy a colocar a él, entonces, ahí me traía los juegos de, me dijo, para que cambie, me dijo, para que cambie sus, sus camas, me dijo, y tenga, me dijo, para cuando reciba visitas, también, me dijo, la pueda cambiar, me dijo, entonces, vaya, así que estoy contenta, aquí cambiándolas, miren, estoy aquí, me trajo las cortinas, también, para que no tenga, no tenga todas las cortinas que tiene de lavar y ponerme, me dijo, entonces, así, y cortinas, quiero ver, cortinas, si yo no traje de Estados Unidos, tampoco, a Freon, fui a comprarlas, que acabo de cortar, las fui a, las voy a cortar, digo yo, de cambiar, las fui a traer a Freon, y este, pero miren, a esta me le cabe más cabecera, si la quiero hacer grande, ya le voy a ir a traer más, entonces, pero miren, miren, me quedó una cortita y una, pero me gusta, esta, esta, usted, me gusta cómo está esa, esa cortina chiquitita, ahí, cortita, me gusta cómo está esa cortina chiquitita, miren, no falta mandar ahí al color, va a combinarle con el color de la cama, y, pero me gusta aquella otra, miren, qué grande está, miren, bueno, ahí dejamos ya la, vámonos para el otro cuarto, antes de todo, quiero que mire esta cama, miren, ahí está la cama donde nosotros dormimos, Mauri y yo, grande, grande, porque ya le voy a contar una historia sobre las camas, espérese, vaya, mira, ahora la voy a contar, bueno, aquí estamos ya en el cuarto del cipote, vamos a arreglarle aquí la cama, 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 cubre cama, pero lo que yo le quiero decir es, de que, este, lo que yo le quería contar es que cuando nosotros estábamos en Virginia, allá, ¡ay! ¡Ay, ay, ay, espérate! Espérenme, mi gente chula. Bye. Que cuando nosotros estábamos, vaya Virginia, salga para afuera, que cuando nosotros estábamos en Virginia, mi gente chula, eh, todo, bueno, todo, 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 cuando estábamos en Estados Unidos, gracias a Dios, todo, todo, mandamos a comprar antes, por línea, en Omnisport, por línea, porque era la única tienda de, de, nos daba facilidad de comprarla, ¿verdad?, de escogerla, decíamos nosotros. Entonces, pero lo que yo le quiero decir, de que, bueno, cuando yo, nosotros ordenamos las camas y todo eso, y ahí dice, ahí es que cuando usted compra por línea, le hablan por, por medida, metros, no sé cómo decían entonces, pero como nosotros en la precisión, ¿verdad?, de comprando camas, dijimos nosotros, son camas grandes, nosotros nos fuimos por la, por la, la talla de, de camas grandes, y no va a creer usted que no salieron solo camas chiquitas, esta, esta, esta era una cama para Mauri y yo, matrimonial, ¿verdad? Y cuando venimos, Dios mío, yo le digo, ya, Mauri, Mauri, que es cama más chiquita, le digo yo. No, hombre, nos equivocamos, le digo yo, así va. Bueno, ese fue el primer error que encontramos en comprar las cosas así, sin mirar, porque no decían Queen, ni King, ni nada de eso, ni matrimonial, no que las daban por medida. Voy a traer las cubres de esta, de esta, volar. Entonces, solo las daban por medida, y no, hombre, usted, mire, ve, las camas son chiquitas, ve, mire, eran chiquitas, mire, ya le puse ahí al cipote la, la corte, también le puse ahí por ahí la otra, mire, está bajita, está bonita. Así es de que, así nos tocó, mamita, no, hombre, ya dije que, eso fue, vaya. Y así le quedó la cama a este cipotón, y ya saben, secreto, que él, 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 ¿cómo se llama? El color favorito de la tía Morena es el amarillo. Mire, mire, así quedó. Gracias, tía Morena, por todos estos regalitos que me trajo, cortinas y cubre camas, y muchas gracias por todo. Vaya, y por aquí tenemos el otro cuarto ya, ya, ya está también, mire, con su cubre camita. Esta no la vamos a cambiar cortinas, se la vamos a dejar así, esta se la vamos a dejar esas cortinas así. Pero, entonces, mamita, eso me pasó. Mire, esta es la otra cama chiquita. Esta es la cama que era la mía y de Mauri, y la otra es la que tiene mi hijo Riving, ¿verdad? Entonces, esta era la otra cama. Entonces, por eso, cuando vimos que esta era gran chiquita, no cabía yo y Mauri, ¿usted? Ay, Dios mío, porque compramos dos camas, va una para Riving, una para nosotros. Entonces, y nada, usted, no cabíamos. Y digo yo, ¿qué camas más chiquitas? Pasamos como unos tres meses durmiendo así en estos chiquititos. Y ya después, ya después fue de que, bueno, yo le conté a mi hija, ¿verdad? Y le digo a mi hija, ay, hija, le digo yo, porque mi hija, como ya estaba recién venida en ese tiempo, y le digo, viera así, con lo que me tocó, le dije yo así, de que las camas, le digo, me salieron chiquitas, le digo yo, entonces, no es ni por cerca, como yo las miraba, le digo, vea, así va. Y mire, entonces me dijo, vaya mamá, me dijo ella así, vaya mamá, comprarse una grande, me dijo entonces, una matrimonial normal, me dijo entonces así. Y por eso es que compramos esta grande, mire, esta grande, mire, por ya aquí. Sí, hombre, bien grandota, bien espaciosa, bien bonita. Así es, me falta, me falta ponerle la comida ahí por ahí. Entonces, bien bonita, bien espaciosa, pero mire, eso nos tocó, eso nos tocó, mamita, después de, 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 de haber comprado las cosas así en, en, todo, todo en línea, pues todo en línea, cama, silla, mesa, todo, 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 así que ya lo que les he contado. Pero no, hombre, ahora esta está espaciosa, bien bonita, así fue, mamita, pues como nosotros compramos esta grande y luego salieron aquellas chiquitas ustedes, pero ¿y qué hoy vamos a hacer? Ya nada, aguantarla nomás, socarla, como dice uno, de estarte en la chiquita nomás. Pero gracias a ustedes, a ustedes, familia linda, que siempre andan conmigo, limpiando, haciendo cualquier cosa, mire cómo me quedó esa cortina. Esa cortina, me salieron tres chiquitas, no, pero allá, allá, allá me quedó otra. Ajá, tiene que haber cuatro chiquitas y ya está grande, mire, está grande, me gustó. Así es que hoy dije, hoy va a ser el cambio de, de cortinas, mire el cambio de cortinas, mire, mire el cabalito, tiene una, una altura bien bonita, mire. Hasta allí, ¿ves, ves, ves? Ah, pues entonces, y me quedó bien bonito. Mira allá, está bonita, cortita también. Así es, mi gente chula, de que. Gracias por acompañarme a, aquí, a cambiar las cortinas, a cambiar la, la ropa de cama. Y ya le conté lo que me pasó con las camas, mamita. No sé por qué, qué estaba pensando, ni Maury, ni yo. ¿Qué estábamos pensando? ¿Cuándo dejamos así, este, dejamos así? No lo fijamos en los metros que decía, que decía que cada cama traía, que no sé qué, que no sé cuánto. Así como le dicen a uno, ve a usted que, que la tal cama traía un metro, que no sé qué, que no sé cuánto. Así es de que, mire, salieron chiquititas, mire, chiquitas las camitas. Pero bueno, gracias a Dios, pues nosotros ya tenemos la grande también. Así es que sí, mi gente chula. Vaya, yo lo voy dejando, voy a ir a lavar, voy a ir a lavar las cortinas, las blancas eran mías y estas rojas son de las que le quité al cipote. Ajá, así que vamos a ir a lavar. Vaya, se cuidan. Oye, gracias por acompañarlos en todo momento, familia linda. Ahí le conté. Bueno, no sé, tal vez usted tiene una historia también de que compró algo en línea y no le quedó. Lo miró, pensó que era grande y al final era chiquito. Eso pasa cuando uno compra en línea, cosas. No, hombre, eso pasa. A veces uno compra una talla y no le queda. Eso es difícil, ¿verdad usted? Pero uno aprende, uno aprende después. ¿Qué dice uno? Ay, no, dice uno. Y por allá tengo las, bueno. Tengo unas lavando, ahí tengo lavando las que quité. Te voy a llevar que ya te fui a tender las otras. Las otras que quité las estamos lavando y así vamos a ir lavando poquito a poco. Allá están los otros trapitos, las otras, las otras cobijitas. Allá están las otras cobijitas lavaditas que, que las que hemos lavado, cambiado de cama. Vaya a ver el tendido, usted es todo un mal hecho. Ay, pero vaya mamita. Se cuidan, saluditos. Gracias por acompañarme a poner las camas. Me falta ir a ponerle cubre cama, este, ponerle la otra sobre funda a las cabeceras y poner la cobija. Así que yo voy a continuar. Saludos, oiga, se cuidan. Muchas gracias por todo, familia. Gracias por ayudarme a hacer oficio. Gracias. Y ahí le conté la historia de las camitas chiquitas me salieron. Ay, dije yo, Dios mío. Pero así estuvimos varios, varios meses así. Ya después compramos esa grande, gracias a Dios, gracias a mi hija. Así es que, gracias, tía Morena, cambiamos cortinas, tía Morena, cambiamos las cortinas. Solo la del cuarto mío y la del cuarto de mi hijo. La del cuarto de Mauri y yo la cambié y la del cuarto de mi hijo. Y ahí voy a cambiar el de este otro cuarto y el de este enfrente. Vaya salud, vaya. Gracias por todo.